Música Hey colegas, aquí Quile Lembla de Unsoul Madre mía, este juego me está enganchando de una forma que es impresionante Lo malo es que, madre mía, las colas que hay para entrar O sea, está petando este juego actualmente Es un, como ya sabéis, es un MMORPG Es nuevo en Europa y América, ¿vale? Este juego es del 2012 realmente, que salió en Corea Y la verdad es que la música, los paisajes Bueno, voy a hacer esto, la ruleta de cada día, a ver si me sale algo bueno Los paisajes y la forma de jugarlo Ah, casi me ha tocado un 6, me como la mar A ver si me ha tocado algo Ya, por uno no me tocó nada Es que tú vas tirando, esto se hace cada día, cada hora o así Cada vez que lo veas o cada día, no sé Exacto, es cada hora Y tú vas echándole spin este Y si justo en las monedas estas va cayendo algo Pues te lo dan Creo que te lo dan No, no, exacto Tienes que caer exactamente en la casilla para que te lo den Que yo sepa, ¿eh? Así que venga, vamos a quitar esto Y vamos a seguir con la historia, ¿no? De cómo nos habíamos quedado en el juego, ¿no? Porque empezaron las obras y no puede continuar Y es que están con el taladro, que madre mía Eso sí, para que entendáis un poco de todo el vídeo y demás Porque me salté un vídeo, ¿vale? Por si me saltaba copyright Pero bueno, lo voy a poner aquí Invertido y un poco más pequeño del cuadro Por si acaso Y así entendéis un poco la historia, ¿vale? Así que como ese vídeo no lo he comentado ni nada Pues lo voy a dejar para que lo veáis Y luego pues ya los demás vídeos lo voy a comentar Porque vamos a verlos en directo, ¿no? O sea, ya os acordáis Que empezamos, o sea, habíamos despertado aquí Nos despertó la tía esta A ver Doble Está aquí la tía No, ya se ha pirado Bueno, estaba aquí una tía Que era de pelo blanco Así muy asiática Y luego tuvimos que despertar a un tío aquí Para que empezara a trabajar Parece ser que somos nuevos en O sea, estamos aprendiendo Las artes de este poblado, ¿vale? Somos discípulos o algo así Todavía no sabemos muy bien Las artes, así que Eso es lo que tenemos que hacer Ir aprendiendo Y ahora sí Voy a dejar el vídeo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡H Sigui! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, pues ya está. Ya habéis visto de repente algo, ¿vale? Pero de repente, o sea, a mí lo que, la primera vez que lo vi, dije, what the fuck, no cuadra con lo que estoy ahora. Porque ahora estoy aquí arriba con la ropa y estoy con más de los míos. Y es que al parecer esto, lo que estáis viendo ahora es lo que pasó antes de que llegara al agua misteriosamente. Así que venga, vamos allá. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y es que mira, 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 mira. ¿Qué paisajes? Bueno, aparte de que se me ha visto el culete. O sea, es que es flipante, tío. Y el agua como cae en las cascadas. Eso sí, la gente se queja porque las misiones no, o sea, es como hacer las misiones normales. No cambia mucho. Pero tener en cuenta que este juego es del 2012, y aunque las misiones sean, pues, las típicas misiones de un MMORPG, están bastante bien. A mí me están gustando. Mira, esa tía, esa es la que me despertó. Parece que este es nuestro maestro. Con mi ayuda, podría añadir. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Ah, por ahí! Oh, tal vez no. Pero, había una mujer blanca en el cielo. Estaba a dormir, ¿eh? ¡Ah, la tía lo ve! ¡Yo lo juro! ¡Madre mía! Bueno, más bien que bruja sería una medium, ¿no? Más bien. Vale, en este juego lo que más me mola es, como veis, es que se puede planear. Es que es la leche. O sea, está súper guapo. Lo que sí, que seguramente por la forma de correr, ¿no? O sea, porque tiene sprint. Y los saltos y que podemos volar. Bueno, volar no, es planear, ¿vale? O sea, no es volar. Es planear. Yo creo que en este juego igual no hay monturas. Aunque yo, sinceramente, pondría, aunque sea para que sean simplemente estética pura, ¿no? A ver, no. ¡Ah, el maestro! ¡Ah, este es el maestro! ¡Ay, qué viejillo está! ¡Gracias a mí, entonces! ¡Qué pobrecillo! Lo paso rápidamente porque... Lo que diga, pues... Simplemente, pues... Será para aprender cosas y demás. Así que venga. Lo que sí, lo que no me gusta mucho, que tampoco es algo que no me disguste, ¿no? Es que cuando entras a una casa es como si entras en una instancia diferente y no ves a los demás que entren en las casas. ¿Tengo que hablar con este? ¿Tengo que hablar con este? Ah, el libro, el libro este. La librería, que diga, el libro. Vale. Vamos otra vez. Ah, no, ya lo he hecho. Ah, vale, 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 vale. Tengo que abrir acá. Ah, este es el... Los tomos de las artes marciales que supongo... Me cago en la mar, que ya empiezan otra vez con el puto taladro. Que supongo... Que supongo que al parecer estas son las habilidades y las teclas que son y... Hay mucho que aprender en este juego, ¿vale? Es uno de acción, ¿vale? O sea, no es como el World of Warcraft que es todo habilidades. Este no, va por acciones. Bueno, también tiene habilidades, ¿no? Así que, venga, vamos. Todavía no tenemos ningún arma ni nada, así que... Ve, rápido. Me cago en la mar. A ver, que te chocas, Kylen. Voy a ir así rápido porque realmente así... Vas más rápido... Que volando. Ahí estamos. Venga, vamos a ir practicando ahora. Las artes marciales. La verdad es que no sé si... Esta es una asesina. Y no sé si quedarme con la asesina o... O crearme una invocadora. Es que me llama mucho la atención el invocador. Y... Y quiero probarlo. La verdad es que me gustaría probarlo. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Vale, tengo que... Vale, aquí tengo mi primera arma. Vale. ¡Oh, qué pequeñita! Es que yo tengo otro personaje. Que es Master Vlade, creo que es. Sí, Master Vlade. Y tiene un... Un arma más grande. Pero mola, así que se ponga así de esa forma... Justo en la cadera. Vale, creo que ahora es... Es cuando vamos a aprender un poquito de... De chicha. Y vamos a... Ah, mira, 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 mira. Aquí está. Vale, espera, espera. Press Z. Vale. ¡Oh, tengo bombas! ¡Oh, que las controlo! Mira, mira, mira. Pongo una bomba aquí. Y ahora cuando quiero que explote pulso otra vez Z y... ¡Pumba! ¡Oh, oh, oh! ¡Lol! ¡Mola! ¡Y a la pupa! ¡Oh, oh, oh! ¡Pede pisar al enemigo! No es, es de acción O sea, vosotros vais moviéndoos Y cliqueando Solo el botón Pues vais haciendo habilidades Eso sí, esto es más bien para los Warmaster, porque Para los de espada, porque esto, hostia Me he explosionado un poco yo misma Vale Otra bomba aquí Ah, que me pierdo No tengo más bombas What No tengo más Ah, es que está regenerando, vale Ah, espera, espera Que me está diciendo que haga cosas Ahí Vale, tengo que Usar algo, a ver A ver, tengo que darle a uno Ostra, vale, vale Eso es para acercarme al enemigo Vale Vale, pues está Está interesante esto Vamos a poner aquí una Una bomba Para que explote Ah, no, pues no explota mucho Me cago en la mano Pues el otro es la más fuerte La verdad El Vale, tengo que usar eso Y luego otra cosa También más Vale, tengo que ponerme aquí Y presiono Uno Vale, y como Presiono uno Si lo tengo desactivado Vale, ahora Y Pulso uno Otra vez se me ha ido What No entiendo No entiendo Vale, ahora ¿Lo habré hecho? Vale, sí, sí Tengo que esperar Que se me cargue Y seguidamente Atacar por las Ah, es que Es por la espalda Donde tengo que atacar Para poder hacer esa habilidad Ah, míralo 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 Vale, vale, vale El pícaro Bueno, pícaro Es asesino Assassin, creo que se llama la clase Es más Un poco más complicada Creo de usar Vale, vale, vale Joder, menudo Golpe que le da Para desbloquear la cámara O sea, para bloquear la cámara Es así Y así podemos Pues darle a lo que Nos interesa ¿No? Que en ese caso era El mapa ese Vale, hablamos Con él Y subimos de nivel ¿Qué nivel soy? Nivel 2 ¿What the fuck? Solo Pues nada A ir por aquí ¡Ostras, ostras, 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 ostras! ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¡No! ¡Ostras! Es malo atajar Es malo atajar No quiero atajar ¡Ay, Dios! Casi, casi me mato Vale, y con el mapa Pues eso La M para el mapa Y todo eso ¡Hostia, macho! He visto, he visto El inframundo ¡Ay, Dios! Ah, bueno Hubiera acabado en el puente Hubiera acabado aquí Igualmente Así que nada Vamos para acá Tito, ti Tengo que hablar Ah, vale Tengo que entrar a la cueva esta Bien, bien Lo que no me gusta Es que se acaba la La energía Para Para seguir corriendo Yo quiero monturas Aunque sea Solo por estética Solo por estética Quiero Monturas aquí Mira, ahí sí que está Ah, no, no Por atrás no está Tengo que Estar ahí atrás Ahí ¡Toma! Toma Toma Y toma Luego hay Este sistema De combate Vale, se me acaba de mover ¡Hijo de tu madre! ¡Ah, vale! Se activa entonces Cuando estás justo Dándole la espalda Al enemigo Vale, vale Ya sabemos otra cosa Para hacerla bien Bien, bien Vamos a ver Ahí estamos Toma 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 Y el último que queda A ver si se recarga A ver si se recarga Ahí estamos Toma Toma Y listo Me está molando el asesino Está guay Oh, si este ¿No es nuestro máster? Ah, no, no, no Este es otro A ver Le voy a atacar Desde la espalda ¡Oh! ¡Que me ha cogido! ¡What the fuck! Vale Esto Esto yo creo que Que está hecho Para que aprendas Exactamente Como resucitar Como resucitar Cuando te mate Porque es imposible Ya veis Que le he hecho el ataque Y no he hecho nada Venga Cúrate Recupérate Tenemos que recuperar Nuestro chi Nuestra energía va por chi Y el maestro se ha ido Ah, no Viene el Lansun Este Ah, vale 6 para tomar la poción Y ahora hablar con este Bien, bien, bien La verdad es que a mí Este juego Me está encantando Y eso que soy todavía A nivel bajo Que no me quiero imaginar Cuando Sea a nivel alto He probado un poco el PvP Porque cuando Escoges una facción ¿Vale? Que es a nivel 6 O así Cuando escoges facción Eh Hay dos facciones ¿Vale? La Crimson Que es a la que estoy yo Y Y no sé Que más hay ¿Cuál es la otra? ¿La orden? O algo así No sé Exactamente No sé el nombre Y Y según Te apuntas a una Crimson Una Crimson O como se llame O Todos los animales Males muertos Hostia Al que despertamos La han matado ¿Qué? ¿Quiénes son esos? No La chica Esa 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 Era mi amante No Le está ahí Hasta el maestro El todo Luchando ¿Qué ha pasado? ¡Brother ¡Oh no! Es tu Esa Que deberías Cuidado Debería de haber sido Mi esposa Y la ha matado ¿Se la han visto Las bragas? ¿O ha sido Mi imaginación? Madre mía Este da miedo Si ese tío Que era enorme No tiene nada Que hacer Contra ese Dios ¿Y qué vamos A hacer nosotros? Si somos discípulos No tenemos ni idea De las artes marciales Aún Madre mía Nos está diciendo Que nos vayamos Ahora mismo Pero eso es mi pueblo Tío Hay el maestro Y todo Todos los Por así decir Los jefes De la aldea Madre mía Resiste viejillo Están buscando una espada Están buscando una espada A luchar contra eso Venga Al menos hagamos algo No nos quedemos mirando Por Dios Venga Oh Vale, vale Me va un poco ¿Por qué me he balagado De repente? Me cago en la mano De repente Se me ha habido Un Un lagueo Ahí Enorme Tío Venga, venga Ahí Ahí Moviéndome Moviéndome Para que no me ataquen La verdad Que este sistema De combate Me mola Que te cagas Tengo que matar A cuatro Así que venga Dios ¿Qué me está pasando En el ordenador? Venga Dale Joder ¿Qué pasa? Me va A trabones Mira que normalmente Me va bien Pero esta vez No sé Qué narices Está pasando Oh Mierda La pillé Mal Se movió Justo en el último momento Ahí estamos Toma Vale Ya he matado Todas las sombras No El viejillo Tío Que van a acabar Con la aldea Y no puedo hacer nada Que impotencia Tío Lo han matado Me van a matar A mí también Los ha traicionado Los ha traicionado Que hijo de su madre Cuando lanzó el cuervo Que estaba ahí arriba Realmente lo que estaba haciendo Era avisar De que vinieran estos Que el poesón que he puesto En tu medicina diaria No era incluso necesario ¿Poesón? ¿En mi medicina? ¿Pero por qué? Para obtener Los sueños de los sueños de Hongmun Que fuerte Que hijo de su madre Hoy No es que No me despojaba Ay, qué cagón Se le ha tapado Y todo ¿Estás fiel, maestro? Solo debía haber tomado Los sueños de los sueños de ti Oh, el cuervo se va. ¡Algo va a hacer el viejo! ¡Vamos, viejillo! ¡Tú puedes! ¿Qué hará? ¿Se le ha metido un símbolo por el pitilín? ¿What? ¿Qué está haciendo? ¡Oh! ¡No! ¡Dios! ¡Sí que es fuerte el jodido! ¡Es Danny! ¡Ni se mueve, tío! ¡What! ¿Qué se ha transformado? ¡Pedazo bestia! ¡Madre mía! ¡Con el viejo! ¡Ah! ¡Si la está ahí, la espada! ¡Kamehameha! ¡Hala! ¡Que te cargas el pueblo, tío! ¡Pero que te ha quedado! ¡Y nosotros a mí mirando como lerdos, tío! ¡Es que me compro mal! ¡Uy! ¡Me da que está un poco viejo! ¡Huy bien! Pero el mío ha crecido sin medida. Así que tu clan termina aquí. ¿O vas a salvarlo? Es por ti. ¿El maestro les da la espada? ¿Les va a dar la espada por mí? No jodas. Es que soy la única que vivo del clan. Al final. Ahora, déjame ir a mis papeles. ¿Les ha dicho que me dejen huir? ¿A cambio de la espada? ¡No! ¡Lo van a matar, tío! ¡Ay, pobre tío! ¡Y no puedo hacer nada! ¡Porque no tengo poder! ¡Lo han matado! Una promesa es una promesa. Pues yo prometo que vamos a matar hijos de sus muertos. ¿Habéis acabado con mi clan? ¡Os voy a dar una paliza que ya veréis! No tengo nada que hacer contra ellos. Me mandan a hablar con chinchín. Joder, que me caigo al vacío. Que me caigo al vacío. Por eso, por lo que me encuentro ahora. Todos los recuerdos del clan. Todos los animales y todo. Y el chico ese. Oh... El maestro. Esto, tío, es muy anime, ¿no? Hostia, me he dado. Contra el agua. Y aquí ya es cuando me encuentro el pescador este. Madre mía. Adiós al clan. La Black Rose. ¿Esa es la organización de ellos? ¿El clan de ellos? ¿O qué? Ahora hay que investigar quiénes son. Y matarlos algún día. ¡Juro que me vengaré! ¡Ese es el clan de Uchiha! ¡Ay, Dios! Y aquí ya seguramente es exacto lo del pescador. Madre mía, es que con este vídeo, o sea, es que es impresionante, tío. Es... Es... O sea... De verdad, a mí, al menos... Me... Me gustó. Me gustó bastante. Bueno, bastante no. Me gustó mucho. ¿Qué narices? Bastante no. Muchísimo. Y está jugando más con otro personaje. ¡Hostia, tío! ¡Esta es la tía que vio! La que iba a ser mi futura mujer. ¿Y que hace aquí? ¿Se le da a la diosa del clan? ¡Por favor! ¡Eso es la última espada! Por favor, stops ella... ¡Pensá a Jin Soyun! Coño, ¿dónde está la tía buena esa? No me deis a un viejo Vale, pues el pescador seguramente nos haya llevado a donde él viva Así que, como ya estamos recuperados Pues tendremos que salir de aquí Así que, vamos allá Y yo creo que ya aquí Vamos a ir dejándolo Porque hay aquí otra cosa que hacer Para ya empezar lo que es la aventura, ¿vale? Aquí tenemos que ayudar a estos pescadores O este pueblecillo Y entonces ya nos teletransporta a donde empieza todo Así que, espero que os haya gustado a mí este juego Me está encantando, pero es que demasiado Ah, y como me dijo el suscriptor Que pulsando Alt ya puedes mover O sea, puedes, claro, desbloqueas lo que es lo de la cámara Y ya puedes girar lo que es la cámara Así que, muchas gracias por decirme esos consejos Y espero que os haya gustado Y hasta la siguiente ¡Hagur!